¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de lo que no sabías del capitalismo. Otro título que me gustaba, pero creo que preferí ponerle este. Se llama El lado oscuro del capitalismo. Vamos a hablar de las firmas de inversión más grandes del mundo. BlackRock, Vanguard, State Street. Y pues nos vayamos directo al grano. O sea, básicamente vamos a explorar tres temas muy específicos. ¿Quiénes son los jugadores de Monopoly dentro del capitalismo? Porque es muy importante entender que el capitalismo no es un juego de Monopoly. El capitalismo no es un monopolio por sí mismo. Ni es el problema de lo que vamos a hablar ahorita. Y vamos a intentar entender por qué. Entender por qué pasó que existen estos jugadores de Monopoly. Y qué es esto que yo le estoy llamando la corporatocracia. Y después, por último, vamos a hablar de cuál es el verdadero enemigo. Y qué podemos hacer los mortales como tú y yo para navegar este mundo. Y para no ser víctimas de todos los planes y todas las agendas. Hasta cierto punto, porque muchas de estas cosas se permean en la sociedad. Mi gato está caminando en el baño. ¡Darma! Es su manera de llamar la atención. Como que ella sabe que si se sube al baño suena el... Suena la tapa y entonces... Ven, Dharma, ven. Ven conmigo, mi hermano. Ven. Entonces, ¿qué onda con el verdadero enemigo? ¿Y qué onda con... Pues con lo que podemos hacer? En realidad hay mucho que podemos hacer. Y aunque esto es bastante clavado y que raya bastante también en teorías conspiracionales. Que el término teorías conspiracionales en realidad lo inventó... O se dice que el primer rastro del uso de esta palabra se remonta a un documento de la CIA. Básicamente como para juntar el término teoría y el término conspiraciones. Que obviamente las conspiraciones son los que hacen todo lo que hacen los que quieren conspirar en contra de la humanidad, los ciudadanos. O una conspiración, pues es un grupo de personas que se junta para hacer algo incorrecto por abajo del agua. Entonces el término teorías conspiracionales no significa en realidad nada. Ni siquiera es una palabra conspiracional. Se dice teorías de conspiración. Porque como hay gente que conspira en contra de otros, parte de estos jugadores de Monopoly hacen conspiraciones reales. Vinculados con actores políticos y gubernamentales para tomar control de ciertas cosas. Eso es una verdadera conspiración. Lo demás son teorías sobre la conspiración. Entonces una teoría no es mala por sí misma. Solamente es mala si resulta que no es verdadera. Pero ni siquiera es malo formular una teoría falsa. Porque lo único que estás haciendo es un ejercicio de tratar de entender. Y para tratar de entender, primero te tienes que atrever a formular la teoría. Para después ver si la teoría tiene algún tipo de sustento. Y en realidad esto es la base misma del método científico, por ejemplo. Que esa libertad de explorar el tema y de atreverse a formular una hipótesis al respecto. Y es lo que hace que avance la historia del conocimiento mismo a través de toda la humanidad. Entonces, quise hacer este paréntesis. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que esta cuestión de teorías conspiracionales en realidad es un chiste. No significa absolutamente nada. Existe gente que se dedican a investigar, a tratar de descubrir cuál es la verdad. Porque es muy importante entender que la verdad existe. La verdad está allá afuera. Podemos tener acceso a ella. No nada más es la verdad contextual de cada quien. La verdad subjetiva. Y entonces aquí vamos a empezar a entrar en este tema que se relaciona con este brother, Henry Kissinger. Que hablamos de él, de hecho ayer, brevemente, cuando mencionamos qué pasó con el petrodólar. Él fue una de las personas que fue a convencer a los reyes de Arabia Saudita, los reyes del petróleo, en que el petróleo se empezara a intercambiar exclusivamente en dólares. Eso fue un parteaguas en el mundo del dinero fiat, que es lo que exploramos el episodio anterior. Tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver en este video. Todo se conecta. Pero bien dice que el que controla la comida controla a las personas. Pero quien controla la energía controla los continentes enteros, ¿no? Sin embargo, quien controla el dinero controla todo el mundo. Y entonces llegamos a esta gráfica. Esta gráfica básicamente, si no la habías visto, es el mundo de las marcas corporativas de la industria de la comida. Las grandes marcas, como Pepsi, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Kellogg's, pues, aparentemente, pensamos que compiten entre ellas, ¿no? Pensamos que Pepsi, por ejemplo, es competidor de Coca-Cola. Sin embargo, ¿qué pasa? Lo voy a ligar a esto que vimos de nuevo en el episodio anterior, que es muy... Si no lo has visto, estás viendo este video, ve a la playlist de Faroza Club y busca el blog número 5, que es el de ayer. Cuando hablamos sobre la descentralización, entender que en estas redes de comercio, el capitalismo, simplemente son conexiones de transacciones voluntarias. Esas conexiones, esas redes de conexiones, se pueden manipular y se les puede dar cierta forma. Las tres formas más... Las tres maneras más generales de entender estas distintas formas o maneras de echar a andar una red es centralizada, una red centralizada, una red descentralizada o una red independientemente distribuida o 100% distribuida en todas direcciones. Entonces, esa en realidad es la verdadera descentralización o la descentralización que llega a sus máximas consecuencias. Tiene que, por definición, ser una distribución libre. Y libre es la palabra clave en este aspecto y es una palabra que, como vamos a ver ahorita más adelante, se utiliza mucho en el mundo político para definir cosas distintas. Entonces, es una palabra que no significa lo mismo siempre que la veamos. Tenemos que entender cuál es el contexto en el cual se está usando la palabra libertad para entender qué es lo que está queriendo decir la palabra que la utiliza. Entonces, obviamente, en una red distribuida hay libertad. En una red centralizada no hay libertad porque todos los nodos dependen del que tiene el poder en la centralización. Y una red descentralizada es más o menos un punto medio porque, aunque no hay una figura de autoridad de la cual dependen los nodos externos, sí hay varias figuras de autoridad de las cuales dependen otras funciones de la red. Y estas figuras de autoridad se pueden también aliar unas con otras para generar control, para generar control a través de la monopolización. Si has visto la película, por ejemplo, de Limitless, hay una parte donde se mete el personaje de Limitless con el personaje que tiene Robert De Niro y que le dice, básicamente, estás planeando hacer un monopolio muy grande. La gente se va a tener que hincar ante ustedes. Porque resulta que lo que estaban planeando detrás del agua era fusionarse con sus competidores para tener el control de la industria. Esto es un paréntesis porque me acordé en este momento de que eso pasa en esa película y revelan en esa película que eso pasa. Sin embargo, esto no es un fenómeno del capitalismo. Y te voy a explicar por qué. Resulta que este personaje, junto con este personaje, junto con este personaje, que voy a intentar no empezar en estos videos. Me he dado cuenta que los videos anteriores que he estado subiendo, el procesamiento del video, en YouTube primero subes el video y después YouTube procesa el video para realizar las distintas cargas de las resoluciones, 4K, 2K, HD, 720p, todo eso. Pero al mismo tiempo le mete un algoritmo que analiza todas las palabras que se están hablando. Parte porque YouTube te permite poner subtítulos automáticos para que tú no tengas que escribir los subtítulos o cargar los subtítulos directamente al video. Y es un gran acierto porque así puedes ver subtítulos con carga automática. Y esto también ya se puede hacer en otros idiomas dentro de YouTube. Pero resulta que al mismo tiempo YouTube, que es parte de Google, que es parte... Es que aquí empezamos a entrar en este detalle. Lo que estoy diciendo es que en muchas palabras o nombres propios o nombres de empresas, no voy a hablar, sino que de alguna manera te los voy a tratar de comunicar en código o los voy a escribir para que tú los leas porque no quiero que el algoritmo los agarre porque ya me di cuenta que el algoritmo se está tardando mucho en procesar el HD de mis videos anteriores y siento que tiene que ver porque he hablado de ciertas cosas que yo sé por experiencia personal que YouTube está entrenado para tumbar o para hacer algo que se llama shadow banning, que es como que el algoritmo le deja de dar prioridad a tu video y no se lo muestra a nadie, pero no te dice que eso está pasando. Entonces, de alguna manera tengo miedo de que me empiecen a censurar. ¿Pero por qué? Porque resulta que este personaje es dueño de State Street, este personaje es dueño de Vanguard, y este personaje, que es del principal de quien vamos a hablar ahorita, que es el más poderoso de los tres, se llama así, y es dueño de BlackRock. Entonces, esta imagen que ves aquí es una imagen de la conexión entre las marcas corporativas más importantes del mundo, y resulta que empezamos a entrar en un dilema de que en realidad no existe la competencia, la competencia natural entre estas empresas, porque hay agentes de por medio, hay fuerzas que manipulan los mercados fijando precios con cuestiones de lobby, de cabildeo, el lobby en español se dice cabildeo, en donde en realidad estos personajes no son los héroes del capitalismo, no son los líderes del libre mercado, porque lo que ellos hacen es, en vez de realizar un proceso de emprendimiento para favorecer el mercado, ellos lo que hacen es que su proceso de emprendimiento es un emprendimiento político, es un emprendimiento corporativo, que tiene que ver con agendas políticas mundiales, con influencias a ciertos políticos y a ciertos jueces, para poder generar una estructura piramidal en la que ellos estén hasta arriba de la pirámide y puedan tomar decisiones sobre todas las empresas que están abajo de esa pirámide, bajo la ilusión de que estas empresas se dedican a darle mejores bienes a la gente, o los mismos bienes a un mejor precio, o servicios que en realidad le ayudan y le dan una mejor calidad de vida a la gente. En este sentido, que exista la corporatocracia no quiere decir que todo el sistema capitalista está fallido, quiere decir que unos cuantos se aprovecharon de la influencia del poder político y empezaron a jugar el capitalismo bajo otras reglas de las cuales jugamos el emprendedor promedio, como podemos ser tú y tú o yo. Acuérdate que ser artista, por definición, es ser emprendedor. Mientras tú estés intentando avanzar tu propio camino, siendo dueño de tus propios proyectos, eso es el capitalismo. Y el capitalismo está basado, como ya lo vimos también en otros videos, en las ideas de la libertad. Pero resulta que esto no es libertad. Esto es esclavitud. Porque están haciendo equipo estas personas con otro tipo de personas que tienen que ver con este personaje y su esposo, que acordémonos de que antes de que Joe Biden fuera presidente y que Obama era presidente, porque sabemos que Biden era su vicepresidente, antes de que esta persona de aquí pues fue también presidente, ¿no? Resulta que empiezan a hacer fundaciones para poder recaudar dinero, que por cierto, en muchas ocasiones es libre de impuestos porque es una donación, y después ellos con su institución hacen donaciones o hacen inversiones a otras empresas y también empiezan a tener cierto poder de toma de decisiones sobre todas las donaciones de caridad altruista que supuestamente realizan, ¿no? Otro gran expositor de este modelo de negocio es un modelo de negocio brillante, pero definitivamente es un modelo de negocio criminal que resulta que el que era el gran magnate de las computadoras que también después supimos que fue el gran magnate que se le ocurrió el negocio de los antivirus porque pues crean el virus y después te venden el antivirus ya de aquí algunos de ustedes tendrán la inteligencia de conectar los puntos en toda esta cuestión del virus y el antivirus y porque resulta que ahora él es el abuelito de toda la humanidad y resulta que no solo es el abuelito amoroso de todos sino que también resulta que es un doctor con sabiduría infinita, ¿no? y lo que él diga es lo que tenemos que tomar como la verdad absoluta y también está este gran personaje que definitivamente si digo su nombre nos meten en algún tipo de lista pero bueno, ¿por qué te lo quiero decir? porque resulta que estos grandes amigos son el enemigo son el enemigo del mundo libre y para ejemplificarte por qué te quiero poner este video este video es un representante es más bien una persona de CNN que le está preguntando un reportero le está preguntando a Brian Deese que es un asesor oficial de la Casa Blanca le está preguntando sobre los altos precios de la gasolina también conectado con lo que vimos ayer del petrodólar, ¿no? ¿por qué el petróleo está en su precio más alto de toda la historia? le está diciendo el estadounidense promedio no le alcanza no hay manera de que le alcance pagar estos precios de la gasolina ni siquiera hablar de años ni siquiera les alcanza pagarlo por un mes ¿qué vamos a hacer? no es dice obviamente no es algo sustentable ¿qué opinas? nos está diciendo que que esto es resultado de el orden mundial de la libertad y que tenemos que aguantar vara porque este es el orden en el que vivimos ¿no? y esto y esto es el resultado de la economía en la que vivimos ahora resulta que bueno obviamente nosotros podemos entender que cuando él utiliza la palabra liberal no se está refiriendo al orden mundial de la libertad la libertad para empezar no puede crear un orden mundial porque a la libertad o a las ideas de la libertad les importa el respeto el respeto a la libertad ajena nunca se habló de la libertad de uno siempre se habló de que la libertad es dependiente de la libertad del otro y no puede haber un choque entonces llegamos a la idea que hemos explorado mucho de el respeto recíproco que es la parte fundamental del capitalismo pero resulta que ellos están utilizando la libertad para para referirse a lo que yo le llamo la corporatocracia que es justamente la razón por la cual los precios están tan altos y por ejemplo los precios de las casas igual porque resulta que gente como Larry Fink a través de BlackRock ahí ya lo dije bueno ojalá ojalá sobreviva este video por por muchos años en YouTube no quiero pensar mal le mandemos buena vibra al algoritmo y que no nos que no nos censuren lo que no vamos a hacer es censurarnos nosotros autocensurarnos por el miedo a que nos censuren eso sería que eso sería dejarlos ganar eso sería permitirles que lo que ellos quieren lograr a través de la cultura de la cancelación triunfe y triunfa desde que se apoderan de nuestra mente cuando nosotros mismos nos empezamos a autocensurar por el miedo a que nos cancelen por el miedo a que mi página de Instagram la van a tumbar etcétera pero si podemos tener cuidado y no exponernos tanto a que a que nos cancelen tan rápido el punto y lo que te quiero decir es que resulta que este asesor de la Casa Blanca Brian Deese trabajaba antes para la Riffing trabajaba en BlackRock que era ejecutivo alto ejecutivo de BlackRock entonces si si te pones no me quiero clavar mucho en este en este tema pero si te pones a investigar han habido asesores de BlackRock en en muchos gobiernos por ejemplo que pasa con este pedacito de un del trailer del remolque de este documental izquierdista se llama el proyecto cultural del neoliberalismo básicamente diciéndonos que el nuevo liberalismo la nueva libertad que es básicamente lo que estaba diciendo el tipo del video anterior el orden de la libertad nos ha llevado a esta crisis entonces quiero que escuchemos un poquito el discurso de lo que están diciendo para poder analizar en dónde está la mentira el neoliberalismo tiene una mercancía ideológica a la que yo le llamo échale ganismo y si le echaran más ganitas no podría ser mejor negocio más ganitas no uno de los mayores peligros de este modelo y que suele pasar inadvertido es que literalmente se metió debajo de nuestra piel y trastocó casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana hay que tomar en cuenta que el neoliberalismo no solo es un sistema económico sino que viene acompañado de toda una narrativa pero de eso se encargan las taravizoras de enajenar y de idiotizar a la gente y esa narrativa te dice tú puedes eres tú luego tú luego tú luego tú y solo tú porque además se mide el éxito el éxito con un solo parámetro el dinero esto ha sido muy éxito entonces el único parámetro para medir el éxito del capitalismo es el dinero y aparte te dicen que la mentira de todo el capitalismo es que que tú puedes lo que empieza diciendo el echanle ganismo que no quiere decir que las cosas estén mal sino que tú estás mal porque si tú no eres rico es porque tú no pudiste o esta frase que dicen mucho que los pobres son pobres porque quieren esto nos está metiendo en un entendimiento muy superficial y muy falso de lo que es el capitalismo como si lo único que fuera el capitalismo es que lo que hablábamos antes de las relaciones voluntarias de ganar-ganar en realizar fueran relaciones de poder que esto se remonta a una cuestión filosófica que se llama la dialéctica hegeliana que no voy a meterme ahorita mucho en ese aspecto pero me está dando mucho claro entonces vamos a empezar a empaparnos un poquito a acercarnos a cómo empieza a manifestarse esta red que como podemos ver es una red no completamente centralizada descentralizada hasta cierto punto pero hasta cierto punto quiere decir que en realidad está centralizada porque mientras más empiezas a ir hasta arriba de quien tiene quien manda en las organizaciones resulta que los que mandan hasta arriba son los mismos y esto no es el capitalismo esto es el la corporatocracia creo que es un nombre que me gusta porque el capitalismo en realidad tiene muchísimo que ver muchísimo más que ver con el mercado local que el mercado global y ahí también empieza lo de la dicotomía patriotismo globalismo porque estos globalistas corporativos quieren también funcionar por arriba de las constituciones de muchos países por aquí se conecta con las Naciones Unidas por ejemplo el tratado de pandemias que en muchos países sí pasó en donde ellos se hacen cargo de la salud pública del país en caso de una pandemia y por arriba hasta del presidente entonces estas jerarquías piramidales pueden ser demasiado peligrosas porque pueden tener tanto poder que empiezan a comprar países enteros bueno no países sino gobiernos más que nada y es muy importante entender cuál es la función de los gobiernos en todo esto porque ese es el ese es el cáncer que conecta todo entonces por ejemplo pensamos que Pepsi estoy aquí en en Yahoo Finanzas en donde está padre porque tú puedes poner una empresa y ver quiénes son los accionistas principales de esa empresa pensamos que Pepsi y Coca-Cola y Coca-Cola son competencia pues resulta que si tú buscas quiénes son los los top holders los inversionistas mayoritarios de de Pepsi pues vemos que el 73% son inversiones institucionales y que de esas inversiones institucionales la mayoría vemos Vanguard BlackRock State Street bueno pero qué pasa si nos vamos con la competencia de Pepsi Coca-Cola bueno pues resulta que Coca-Cola lo mismo casi 70% inversiones institucionales y de esos quiénes son los más grandes Berkshire Hathaway Vanguard BlackRock State Street nos cambiamos de industria por ejemplo vámonos a las redes sociales Facebook Facebook que también es dueño de WhatsApp por ejemplo de Instagram vámonos a holders mira lo mismo Vanguard BlackRock State Street oye pero a ver quién es competencia de Facebook será que es Twitter vamos a ver los holders actuales de Twitter esto está cambiando porque acuérdense que Elon Musk pues está a punto de oficializar la compra de de Twitter pero vemos que actualmente pues quiénes son los mismos dueños de Twitter los mismos de Facebook ¿qué pasa por ejemplo con el mundo de la tecnología? Microsoft bueno pues ya sabemos quién es dueño de Microsoft ¿no? el tipo que veíamos hace ratito bueno pero ¿quién es dueño de su empresa? los mismos Vanguard BlackRock State Street oye pero ¿quién es competidor de Microsoft? Apple ¿no? Apple es como lo contrario de Microsoft los que no les gusta PC les gusta Apple ¿no? a ver vamos a ver holders de Apple uy hasta arriba también está Vanguard y BlackRock esto se pone no sé tú puedes hacer el intento ponte a pensar en qué empresas y resulta que ahí están metidos te quiero enseñar ahora un pedacito de este video que da un muy buen ejemplo ¿no? básicamente te está diciendo a ver imagínate que tú quieres hacer un viaje ¿en dónde empieza tu viaje? digamos que aquí en tu computadora laptop MacBook Pro de Apple que ya vimos quiénes son los socios mayoritarios ahorita ¿no? entonces estás en tu computadora Apple que el socio mayoritario es BlackRock y entonces te metes a Skyscanner o a Trip.com o a Expedia todo apropiado del mismo pequeño grupo de inversionistas compras tu vuelo en una de estas aerolíneas la mayoría de estas aerolíneas están controladas por los mismos ahora los aviones que usan esas aerolíneas Boeing o Airbus controladas por los mismos nombres fondos de inversión entonces ya volaste ya llegaste a esa ciudad y esto es un hotel ok el hotel donde lo lo reservas en Booking.com en Groupon Airbnb busquenlo ustedes ahí pueden entrar a Yahoo y verlo está controlado por los mismos fondos de inversión lo mismo si después quieres ir a un restaurante que metas a TripAdvisor o a sus competidores ¿no? su poder es muchísimo más grande porque también controlan a las petroleras entonces dentro del avión no solo son no solo tienen control de las aerolíneas del avión de la gasolina que usa el avión de las mineras que producen el acero que usa el avión las refinerías también Wikipedia nos muestra que las mineras más grandes del mundo también están controladas por los mismos fondos de inversión los negocios de agricultura depende toda la industria alimenticia que analizamos al inicio que está controlada por Pepsi Unilever Coca-Cola depende completamente de la industria este ¿cómo dijo? de la industria de la agricultura hasta Bayer la empresa que está arriba de Monsanto son los productores más grandes de semillas del mundo bueno de Monsanto podemos hacer un video de una hora y es una madrigera de conejo espantosa ¿no? aquí voy a empezar a explicar a lo que quiero que lleguemos los textiles por ahí está Sara por ejemplo Adidas Nike entonces no sólo que ellos son dueños de casi todas las las marcas corporativas más grandes del mundo sino que después crean nuevas marcas como para competirse a ellos mismos las empresas de paneles solares las refinerías Exxon por ejemplo y esta está arriba Vanguard Blackrock State Street las tabacaleras entonces te meten el veneno y después de meterte el veneno ¿qué? te venden el medicamento por ejemplo y aquí te da un dato Blackrock es dueño de 8% de AstraZeneca casi 7% de Pfizer si Blackrock fuera un país sería el tercer país más grande en términos de Producto Interno Bruto Estados Unidos sería el primero China sería el segundo y Blackrock sería el tercer país más rico del mundo si Blackrock fuera un país los metales los carros los vehículos vehículos de operación para trabajo que se usan en todas las industrias todo lo electrónico hasta los marketplaces hasta los mercados digitales esto es el solo la punta del iceberg si tú decides ponerte a investigar todas estas cosas por ti mismo te vas a encontrar con mucha información entonces lo que está diciendo es que te vas a dar cuenta que la mayoría de las empresas de seguros la mayoría de los bancos telefonías empresas de comunicación cosmetología todas están controladas por los mismos fondos de inversión ahora acuérdate que cuando una empresa es pública y cotiza y cotiza en la bolsa si tú compras una acción de una empresa es como si estuvieras comprando parte de esa empresa eres ahora en un porcentaje dependiendo de cuántas acciones tengas de la empresa pero eres dueño de esa empresa eso es una maravilla que se puedan comprar acciones porque entonces tú puedes comprar un pedacito de esa empresa ahora estos personajes se dedican a traficar con información a hacer algo que se llama insider trading insider trading pero para qué para que ellos puedan cada vez ser dueños mayoritarios de más empresas en muchos casos solo necesitan el 7% de la empresa y ya son o el 5% de la empresa y ya son los dueños mayoritarios porque hay tantos accionistas en la empresa y los accionistas tienen .3% o .001% de la empresa cuando ellos tienen tanto dinero pueden llegar a comprar el 5% y lo único que les interesa es comprar las suficientes acciones para ser los socios mayoritarios que a veces les alcanza con 3% de una empresa resulta que ya son los socios mayoritarios entonces todas estas empresas apuntan a estas empresas estas firmas de inversión bancos compañías de seguros es como una mezcla de todo eso ellos también son empresas que cotizan en la bolsa y también tienen accionistas resulta que ellos pues no es que compitan unos con otros sino que se hacen amigos y entre ellos son dueños también de las acciones de todas las empresas entonces empiezas a ver una red ahí una red de que entre todos son dueños de todo y esto que significa que empezamos a ver cómo se forma la estructura piramidal lo mismo que veíamos en cómo se organiza la red centralizada piramidalmente los inversionistas están los inversionistas pequeños están abajo de los medianos y luego los más poderosos arriba de esos y resulta que hasta arriba están estas dos empresas aunque también State Street Morgan Stanley Berkshire Hathaway pues están ahí como también hasta arribita pero BlackRock y Vanguard son las dos más poderosas el poder de estas dos empresas está más allá de tu imaginación porque también es que nosotros no sabemos nadie habla de esta información porque bueno nadie casi nadie más bien esto tiene que ver con la burbuja cultural en la cual estamos metidos la matrix dentro de la matrix que yo te estoy planteando que vamos juntos a escapar de ella es que no se quiere que esto se sepa porque no quieren que tú tomes mejores decisiones con tu dinero y ahorita vamos a llegar a bueno ya me voy a salir de este video porque también quiero que lleguemos a ok ya a este punto que es el capitalismo clientelista o también la corporatocracia es un término que describe una economía capitalista en la que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales entonces esa relación entre los empresarios que yo no le llamaría empresario porque en cuanto tú tienes una relación como empresario con un funcionario gubernamental dejas de ser empresario para ser empresario el empresario el empresario es el que en vez de preocuparse por servir al prójimo por aportar valor al mercado con bienes de mejor precio o mejores productos mejores servicios se vuelve un empresario porque empieza a priorizar hacer cabildeo oye voy a hablar con el secretario de agricultura voy a hablar con el secretario de economía le voy a dar flores le voy a regalar algo a su esposa para tenerlos felices para que me den un permiso para que me ayuden a realizar esta construcción para que me den la concesión de un negocio y que yo sea el único que tenga la concesión y entonces nos damos cuenta que hay empresarios que todo su imperio funciona porque alguien en el poder o ellos mismos que tenían por poder político lograron posicionarse por encima de otros y ahí es cuando ya no hay igualdad la verdadera igualdad que es la igualdad ante la ley esa igualdad ante la ley es que todos estemos jugando el capitalismo bajo las mismas reglas del juego y resulta que no no estamos todos los emprendedores jugando bajo las mismas reglas y aquí dice que hay puntos de vista políticos los socialistas y los anticapitalistas pues afirman que es el capitalismo un resultado inevitable del sistema capitalista mismo que es lo que yo te digo que en realidad es incorrecto eso es lo que nos está diciendo la 4T a través de su crítica al mal llamado neoliberalismo te estás diciendo esto es el resultado del capitalismo y es el resultado de tu libertad de que tú ejerciste tu libertad es por eso que estamos como estamos pero no los que tienen razón son los mismos capitalistas que también nos oponemos al capitalismo clientelista nos tenemos que oponer al capitalismo corporativo piramidal pero lo consideramos una aberración provocada por favores gubernamentables incompatibles con el mercado libre a veces es referido como un estado corporativista en este punto de vista el capitalismo clientelista es el resultado de un exceso del estilo socialista en interferencia en el mercado que requiere grupos de presión empresariales activos para reducir la burocracia entonces que los grupos de presión empresariales activos busquen reducir la burocracia es una manera de combatir el el capitalismo clientelista otra manera de bueno me gusta más bien lo que dice que estos defensores apuntan a los niveles más altos de interacción entre las empresas y los gobiernos que se consideran más socialistas llevándolo a su máximo en la forma de nacionalización de industrias entonces esto es como el el máximo el máximo ejemplo de de un mercado corporativista del capitalismo clientelista son las famosas este empresas industrias nacionalizadas como lo sería en el caso de México CFE ¿no? que de entrada el el término de empresa pública o empresa gubernamental ya no ya no puede funcionar porque cuando no hay parte de tu pellejo en el riesgo del capital que estás arriesgando para empezar un proyecto empresarial o para emprender eso parte de lo que hablábamos ayer del valor subjetivo que es lo que mueve el mercado tú a través de la aritmética de los unos y los ceros del capital que vas a invertir tienes que medir tu riesgo porque puedes quebrar porque si justo el empresario que no logra ser un benefactor social quiebra porque en realidad el poder lo tiene el mercado con su valor subjetivo cada que tú realizas una balanza de cada compra costos beneficios realizo o no mi compra esa es la la gran la gran democracia de los mercados que tú con tu compra estás votando cuáles son las empresas que deberían o no seguir existiendo y ahí es donde pues no tiene sentido esta idea de las empresas gubernamentales porque los que están a cargo de esas empresas no les importa si a la empresa le va bien o no no pierden más bien reciben un subsidio reciben un sueldo subsidiado de los impuestos que le quitan a la gente productiva para que estos operadores de empresas públicas hagan bien su trabajo o no lo hagan bien tengan números positivos tengan números negativos sigue cayendo su sueldito mes con mes igual entonces de entrada esto ya no es libre mercado como bien como bien nos dice esta parte dice que en su libro Burton W. Folsom es un libro que se llama The Myth of the Rubber Barons él distingue entre lo entre lo que se los que se involucran en el capitalismo clientelista a los que él les llama empresarios políticos de aquellos empresarios que compiten realmente en el mercado sin ayuda especial del gobierno esos mercados que compiten en el mercado sin ayuda especial del gobierno se llaman empresarios del mercado empresarios reales los empresaurios o los empresucios son son los que ¿dónde dice? bueno los que hacen los que compiten con ayuda de influencia política entonces por ejemplo esto es ella que no quiero tampoco decir su nombre es un claro ejemplo de de este fenómeno ok esto quiere decir que como son amigos de estos mismos tienen cierta información y entonces ellos compran acciones de las mismas empresas de las cuales estos güeyes compran acciones y se enriquecen de de su poder político también porque ellos tienen el poder de apostarle a ciertos cambios de leyes o a que en alguna industria se legalice algo que puede hacer que esta empresa crezca mucho pero antes de empezar a hacer el cabildeo y empezar a convencer a sus otros amigos políticos de que pase esta ley ya tienen compradas sus acciones de esta empresa y entonces ya tienen una agenda política que que los influencia y que ya no que ya no pueden ser servidores públicos porque ya tienen pellejo capitalizado en que les vaya bien por un lado que les vaya bien a ellos no a los ciudadanos a los que supuestamente representan ella como senadora pues es una representante de los ciudadanos de los ciudadanos aunque desde mi punto de vista pues es todo lo contrario aquí te quiero también empezar a llevar un poquito por ya para terminar cuáles son los alcances de todo esto y cómo tiene mucho que ver contigo y conmigo por ejemplo BlackRock se convirtió en la primera empresa en tener un fondo chino completamente completamente operado y y que ellos son los dueños los dueños completos de este fondo que dice que BlackRock se ha convertido en el primer administrador de activos globales con licencia para iniciar un negocio de fondos mutuos en tierra de propiedad total en China ya que el gobierno abrió la industria de fondos mutuos del país no sé qué es el administrador de activos más grandes del mundo dijo el viernes que había sido que le habían dado su aprobación a la unidad de administración de fondos en China para comenzar a operar entonces estos brothers pues ya se están metiendo a China y ¿por qué? porque pudieron hacer lobby con el partido comunista chino en realidad fue el partido comunista chino el que les dio el permiso después de que hicieron varias juntas y platicaron todo esto ahora resulta que el partido comunista chino ya les abrió las puertas a sus enemigos que eran los capitalistas pero ya nos dimos cuenta que en realidad no son sus enemigos sino que son amigos y que buscan juntos seguir tomando el control de nuestro trabajo y ahorita voy a explicar ya para cerrar porque estoy diciendo el control de nuestro trabajo una de las principales empresas chinas que está comprando BlackRock es esta empresa que se llama Hikivision que básicamente son la empresa líder en cuestiones de reconocimiento facial y de tecnologías de telecomunicaciones para la vigilancia entonces ahí se las dejo hacia donde le están apostando también estas empresas obviamente en conjunto con empresas chinas que se dedican a esto y con el gobierno comunista chino que es lo que está creando un estado de vigilancia masiva hasta ahí ese tema después tal vez lo podemos ver también en Latinoamérica ¿qué pasa? Larry Fink se junta con el presidente Fernández de Argentina se junta con el presidente López Obrador de México ¿pero para qué? ¿para qué se juntan? ¿para qué se? ¿por qué les interesa juntarse? bueno pues ya lo exploramos un poquito pero por ejemplo aquí que se llega a hablar de que Obrador hizo este tweet ¿no? de que se juntó con Larry Fink presidente del fondo de BlackRock para intercambiar opiniones sobre esto que se puede leer aquí y el deterioro económico mundial ¿no? el deterioro económico mundial obviamente culpando de nuevo al neoliberalismo ¿no? porque ya sabemos que a AMLO le encanta culpar el neoliberalismo por eso están patrocinando proyectos como el trailer que te enseñé del neoliberalismo ¿pero qué dice? el presidente detalló los puntos que discutieron en la conversación ¿cómo hacer frente a el CEDE? ¿cuál es el papel de la organización de las Naciones Unidas? que acuérdense que las Naciones Unidas son los autores de la Agenda 2030 ya hablamos un poquito de eso pero esto se se junta obviamente con la cuestión China con la cuestión de la de los gobiernos de vigilancia los gobiernos paternalistas y y que me me encanta que dice ¿en dónde está? ¿en dónde está? ¿en dónde está? nos decimos colegas dice AMLO en la conferencia de prensa atribuyó el calificativo de colegas a que Fink no era economista sino politólogo como él entonces ya sabemos por qué se juntan por qué les gusta estar conectados y y realizar alianzas ¿no? porque entre políticos pues se unen porque son actores políticos ¿no? antes de ser capitalistas es más hasta yo diría que ni siquiera son agentes del capitalismo son una especie de de villano corporativo que en realidad es un politólogo que se pone a hacer cabildeo a nivel mundial entonces se ponen a comprar presidentes compran jueces manipulan economías manipulan países enteros ¿y por qué? porque lo que ellos quieren es mantenernos en un mundo falso mantenernos en un mundo que no nos pertenece que les pertenece a ellos por eso la frase por excelencia de la agenda 2030 es que no seremos dueños de nada pero seremos felices evidentemente gracias a ellos porque les importamos mucho porque ellos nos van a hacer la vida más fácil a nosotros pobrecitos de nosotros necesitamos que nos ayuden y ellos lo van a poder hacer este mundo falso esta matrix que están creando estos corporativistas estos agentes que controlan las instituciones globales que desean controlar las constituciones de los países porque a través de eso logran controlar a sus ciudadanos y ya sabemos que en la guerra geopolítica existen ciertos estallidos o existen ciertos eventos que florecen al colectivo popular cuando existe un líder cuando existe una persona que llega a ser presidente de un país y que resulta que no es globalista y que resulta que no pone por encima de los intereses de su pueblo los intereses de estas corporaciones ese es un ejemplo en Trump aunque no quiere decir que Trump sea un héroe sea el salvador del mundo occidental no tenga cola que le pisen no estoy diciendo eso pero el tema de Trump que también lo vamos a tocar pronto se va a poner cada vez más relevante porque resulta que hay una guerra entre los globalistas y los patriotas y resulta que Trump es un verdadero patriota y un patriota estadounidense es al mismo tiempo una persona que quiere la libertad de todos los americanos todos los que habitamos este continente incluyéndonos a los hispanos incluyendo toda Latinoamérica para que en vez de que sigamos viviendo en su burbuja como Truman vive adentro del Truman Show nosotros vivimos adentro de un show que se supone que nos dicen que es el capitalismo o el neoliberalismo el orden mundial de la libertad pero resulta que es el mundo Truman que ellos diseñaron para que nosotros fuéramos Truman adentro del mundo Truman y no nos demos cuenta porque estoy poniendo la analogía de Truman porque si no has visto Truman Show ahorita te voy a poner el final de la película de Truman Show así que alerta spoiler si no has visto Truman Show no sé qué estás haciendo viendo mi video porque deberías de ya haber visto Truman Show es una película filosófica existencial espiritual que es una analogía del despertar espiritual y que es una brillantez es una obra maestra entonces de entrada lo que vamos a ver ahorita es el final de la película es un spoiler si no la has visto por favor vela entonces Truman adentro vemos el mundo pero resulta que esto no es un mundo tú ahorita al ver esta imagen estás siendo manipulado te están contando una mentira porque no estás viendo todos los muros que rodean este océano tú solo ves el océano y ves a un hombre aparentemente libre en su velero a través del océano yendo hacia el horizonte siendo siendo agente de su libertad ¿no? siendo el navegante de su velero pero resulta no, navegando hacia el horizonte disfrutando disfrutando de su felicidad disfrutando de la calma porque esto es la libertad y yo soy dueño de mi destino ¿no? ¿y qué pasa? esto pasa nos topamos con los bordes de la realidad con lo que platicábamos de los niveles del despertar del proceso de despertar cuando por primera vez te das cuenta que eres un esclavo del sistema eso no es el verdadero despertar pero es el inicio del despertar porque vas a tener la misma cara que tiene Jim Carrey en este momento te vas a dar cuenta que el mundo en el que pensabas que estaba no es lo que te habían dicho ¿cómo es posible? necesito necesito tocarlo por mí mismo necesito darme cuenta que esto es verdad y ahí es cuando empezamos a caer en las teorías de la conspiración o en todas estas teorías que tienen escondida dentro de la teoría dentro de toda la desinformación que rodea la teoría tienen escondido el pedazo de verdad que tú necesitas para seguir tu camino de despertar porque resulta que gracias al internet gracias a las tecnologías que nos permiten asociarnos libremente unos con otros sin el control externo gracias a Telegram gracias a foros que no pueden ser intervenidos o censurados mucha información existe y está disponible para muchos de nosotros entonces ¿qué pasa? que empieza a caminar Truman para empezar se enoja para empezar se da cuenta que él ya no quiere vivir adentro de esta realidad entonces esto ya simbolizaría algo así como la noche oscura del alma el momento donde estás tan tan perdido que hasta piensas que toda tu existencia es falsa mucha gente se pierde en este momento porque es un momento muy emocional y a veces es muy difícil aprender a ser los maestros de nuestras emociones a veces el cuerpo emocional es desbordante y le gana la razón pero siempre hay una salida de esto tarde o temprano vas a ver un camino te vas a dar cuenta que puedes avanzar por ese camino que hay una línea a la cual puedes seguir que hay una especie de trayecto algo así como las las migajas que alguien más fue dejando en el camino y que tú puedes ir atrás una de ellas hasta llegar ¿a dónde? al punto de salida y ese punto de salida es distinto para todos ¿no? lo que sí es que cuando llegues al punto de salida te vas a encontrar con personajes como este este personaje en la película es el creador del mundo que tiene atrapado y esclavizado a Truman ¿para qué? por cuestiones de control entonces ya ve que está a punto de escapar y le dice con una voz muy suave y muy amigable ¿puedes hablar? te escucho soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas ¿y quién soy yo? el protagonista nada era real ¿tú eras real? tú eres real y por eso valía la pena verte escúchame Truman ahí afuera no hay más verdad clave escúchame Truman allá afuera no hay más verdad regresando a lo que vimos al inicio de lo que decía Kissinger sobre la verdad ¿no? oye pero la verdad no existe aquí también en nuestro mundo puedes encontrar la verdad aquí y allá hay las mismas mentiras los mismos engaños todo es igual de todo está igual de corrupto ¿no? ahí ya de entrada ya te están diciendo una mentira pero como ya derrumbaron el significado de lo que es una mentira y una verdad pues ya te entra te entra la creencia de la ideología ¿cuál es la ideología? que en el mundo que ellos están creando para nosotros no hay nada que temer fíjate cómo se lo dice no tienes nada que temer aquí bajo mi bajo mi mando bajo mi poder dentro de mi pirámide no tienes nada que temer eso eso suena muy parecido a no serás dueño de nada y serás feliz ¿no? te conozco mejor tú mismo y le responde nunca has tenido una cámara en mi mente bueno esto se conecta también con lo que veíamos de los estados de vigilancia de los algoritmos también de las redes sociales que controlan también los mismos fondos de inversión los mismos agentes de control ¿por qué? porque lo que ellos quieren es conocerte tanto que te van a poder ofrecer cualquier carnada sabiendo que la vas a tomar que vas a preferir eso por encima de tu libertad entonces todavía le dice tienes miedo claro porque nos inundan de miedo porque nos inundan del entendimiento de que los necesitamos a ellos para sobrevivir cuando en realidad lo que nos necesitan a nosotros son ellos porque sin nuestra compra sus negocios se caen sin nuestro voto a través de nuestra compra sus negocios fracasan bueno entonces para no hacerte el cuento largo lo intenta manipular y esa es la decisión que tenemos que tomar reírnos de ellos se les va a llenar la cara de miedo cuando se den cuenta de que no están por encima de nosotros y hacernos cargo de nuestra libertad entonces esto esto es lo que tenemos que hacer decidirnos a escapar decidirnos a salir de la burbuja en la cual estos güeyes nos quieren meter y cómo decidimos eso abrazando el capitalismo no no cayendo en su mentira de que el libre mercado es lo que nos tiene esclavizados a todos necesitamos ejercitar nuestra libertad y nosotros impulsar el libre mercado desde la localidad desde la comunidad local desde cómo en los lugares en donde vivimos podemos generar mejores productos a un mejor precio y así es como se hace el libre mercado aportando valor a los demás entonces nos empezamos a dar cuenta que hay una manera de que toda su de que toda su red se puede caer toda su red se puede caer cuando despertemos desde una desde un despertar global a esto se le llama el gran despertar que está ocurriendo en este momento muchísimo más en otras partes del mundo en unos países del mundo muchísimo más que en otros pero en realidad es un fenómeno global gracias al internet gracias a las redes sociales gracias a a que nos empezamos a ayudar unos a otros a realizar este proceso de salir de la matrix de ellos que por ejemplo alguien no está mal si trabajas para Pepsi aunque el socio mayoritario de Pepsi sea BlackRock no quieras no quieras seguir apoyando a BlackRock por ejemplo mucha gente trabaja para empresas que no sabe ni siquiera cuáles son las manos que mueven esas empresas y tener un empleo en una de estas empresas no quiere decir que está mal no estoy argumentando que todos deberíamos de de desapegarnos de todo lo que tenga que ver con estas empresas o que si alguien está relacionado de alguna u otra manera a uno de estos personajes entonces eres un agente del mal igual que ellos solo por asociación en el meollo del asunto está que conforme vayamos despertando en el colectivo nos vamos a dar cuenta no solo de quienes son los mecanismos que controlan estas grandes marcas como por ejemplo le está pasando a Sara que hay mucho mucho entendimiento o generación de conciencia de lo que es la moda barata o la moda la moda rápida que hay cosas de valor que es muchísimo más que las apoyemos a que se nos haga fácil comprar lo barato pero todo empieza desde nuestro propio estado de conciencia desde que tan despiertos estamos en el proceso de darnos cuenta quienes controlan las cosas pero el verdadero control lo tenemos nosotros cuando empecemos a consumir las cosas correctas no las cosas incorrectas mientras sigamos consumiendo las cosas incorrectas les damos a inconscientemente seguir dando más poder a todas estas personas y entonces resulta que más que una batalla cultural estamos metidos en una guerra espiritual que es lo que alimenta el control la ignorancia y la falta de conciencia es lo que alimenta que estas personas nos puedan seguir controlando y hasta que no nos demos cuenta como Truman que hay una salida y que hay un mundo afuera hay un capitalismo afuera de la corporatocracia no nos tenemos todos que sumar a esas jerarquías de poder piramidal y tratar de escalarlas porque eso es lo único que nos puede llegar a la riqueza se puede generar riqueza en un capitalismo abierto auténtico local o no necesariamente local puede ser global pero que ocurra afuera de de las estructuras globalistas porque global no necesariamente es malo es decir si tú quieres comprar un producto de China que verdaderamente es un mejor producto y tiene un mejor precio ¿por qué no lo deberías de poder comprar? si eso hace que la competencia avance y que mejoren los productos y que mejoren los precios el problema no es el globalismo desde un entendimiento sencillo de la palabra global que significa mundo el globo el globalismo es la estructura de poder que permite que unos pocos sigan teniendo el poder sobre la mayoría y eso va a seguir siendo así hasta que nosotros que somos la mayoría nos empecemos a despertar nos atrevamos a hablar y nos empecemos a conectar haciendo equipo y despertándonos unos a otros diciéndonos ¿sabes qué? ya no compres Pepsi ya no compres Coca-Cola ya no les des tu dinero a estas personas y entonces creo que ese es el cambio creo que ese es el camino hacia desmantelar el capitalismo corporativo que desafortunadamente controla tantas áreas de nuestra vida ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué?